Aquí, de hecho trae un six, pero lo trae en la panza y no adentro sino afuera Yo creo que Jorge, todas las mujeres, como muchas de las mujeres que están aquí acompañando Quisieron ser, no, 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 quisieron ser alguna vez la niña de la mochila azul ¡Ángel San Luis! ¿Cierto o no es cierto? Sí, no ¿O la coqueta? ¿Te acuerdas de coqueta? Coqueta No Entonces Tantas canciones que el día de hoy, este, va a ponernos a bailar, va a ponernos a cantar Oigan, este, tranquilitos con sus, no se les vaya a acabar el rollo de las cámaras Espérense Porque van a grabar todo el espectáculo que él siempre, compadre, donde vaya Ya sea show de él, de concierto, ya sea show como el día de hoy, como un show que él se lo va a presentar Él siempre trae su espectáculo, nunca escatima absolutamente nada No, no, no No, y el día de hoy, mi compadre, porque es mi compadre En serio Trae todo su espectáculo listo y dispuesto para todas ustedes Porque yo sé que las mujeres, ¡Las mujeres le van a gritar! ¡Y los hombres le van a aplaudir! No sean tímidos muchachos, no pasa nada Ni tampoco celosos No se preocupen Él anda a andariego, pero es muy fiel Exacto Fiel 100% Y te lo digo porque lo conozco La Lupe presentan al aventurero de América ¡Y se llama Pedro Fernández! ¡Eso es mejor! ¡Ánimo! ¿Cómo están los papacitas? ¿Cómo están? ¿Cómo se los está? ¡Ven! ¡Ay, la lara, ay, la lara, ay, la lara, lara, lara! ¡Ay, la lara, ay, la lara, 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 lara! Yo soy el aventureo Cuando me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Me gustan Las altas y las papaditas Le ataquen las cosas y las chiquititas Lucheras y viudas y divorciaditas Me encantan las chatas de caras bonitas Y por eso digo así, cantando con mi canción Yo soy el aventurero Furitito por el son Verdad de Dios que sí, con maldito ¡Échale que suene ¡Qué sueño, mero! A ver si me le sube un ratito aquí, por favor ¡Échale que suene! El mundo me importa poco Y ahora con el mío que quiero Soy un gran buen amigo Vacilador más sincero Yo juego baraja Y se paratea Lo mismo de estos dos tejidos Y a mi patrocinita también hay chaval Lo mismo le fallo con tanto timal Lo mismo un jarabe que algún chachachá También bailo grey Y hasta lo que no han inventado, compadre Yo soy el aventurero Y a mis suegras les respondo Que si dan a sus hijitas Me las cuiden No dudes Pero yo no hay gente Le daré Dios que no Yoie lo valenco Valenco, Valenco, valenco Ventin Horroa ¡Pavoco! Huele la lumpura Ay, linala 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 Las gordas y las chiquititas solteras y viudas y diferenciaditas Te encantan las chatas, te ganas bonitas Me gustan las suegras, que no son celosas Me encantan las chatas, como verdad Que tengan mamás y buenas señoras Te encantan las gotas, me te jaladoras Que tengan herranos, que no sean celosos Que tengan tus novios caras de baboso Te encantan la vida, me gusta el amor Soy aventurero, remasinador Sí, se me fue el aire ¡Horrible, horrible! ¡Y por eso tengo el alma retrobador y bohemio! ¡Yo soy el aventurero! ¡Y más tarde estaré contigo! ¡Ay, la, 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 la! ¡Aventurero! ¡Yo! ¡Mamasitas! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Es un honor para mí, es un placer estar aquí esta noche Gracias Chiqui Gracias a Dios por Multimedios, por la invitación Hasta le da una pena, ¿eh? Es que son mochas, ¿cómo los oído? ¡Háganme el quite! Este Te sé yo que Es para mí Un honor Estar esta noche Agradezco profundamente esta oportunidad Porque hace tiempo que yo no venía a León Mucho tiempo Recién lo comentaba Me he desaparecido un poco de estas tierras Pero amenazo con volver muy pronto ¡Feliz! 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 Porque ahora estamos Pues obviamente presentando un disco nuevo Y ese disco queremos que Pues que lo conozcan ustedes Lo mejor posible Porque lo hemos hecho con mucho cariño Como todo lo que hacemos Pero bueno Especialmente este disco que Viene A ser parte de la celebración De los 40 años de mi carrera Que son Maravillosos Y bueno Espero que Que les guste Y si les parece bien Vamos a cantarles La canción que hemos dado a conocer De este disco nuevo Que se llama Arránquense muchachos ¡Venga muchachos! ¡Eh! ¡Que se escuche fuerte! Que los mariachis venga A compartir mis penas Arránquense muchachos Con la primera canción Por cada una que cante Yo abriré una botella Para ir afinando la voz del corazón Comienzas con el rey de José Antonio Luego de Pupo Sánchez Fallaste corazón Y aquí en este mundo Todos somos amigos Y en el camino andamos Cantándole al amor Que suelen las trompetas Las guitarras Los violines Vamos a querer el juego También al acordeón Y por favor De Perú Baila Chienes de Ibe Esa canción que dice Por tu maldito amor Con quién se puede agrandar El rey de José Antonio Luego de Pupo Sánchez, fallas mi corazón, que al vivir de este mundo todos somos sabieros, y en el camino andamos cantándole al amor. Eso en las trompetas, las guitarras, los violines, la voz a quien le fue, digo también al amor de hoy, y por favor repites, mañana y antes de irte, esa canción que dice, por tu maldito. Muy bien, muy bien, gracias. Él me va a entrevistar a mí, el aplauso para Pedro Fernández esta noche. Pero qué gusto, qué gusto que hayas tenido bienestar aquí con nosotros, estés aquí en esta invitación de nuestro grupo Multimedios. ¡Mamacito! Ya me voy a hacer para acá. ¿Se ve bien? Este, perfecto, muy bien. Ahora sí, un aplauso fuerte para Pedro Fernández, como si no hubiera pasado nada. Muy bien. Todo en vivo, puede pasar todo. Claro, claro. Oye, tu trayectoria, 40 años. 40 años, fíjate que se dice muy fácil, muy rápido, pero bueno, han sido 40 años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de muchas alegrías, de muchos éxitos, de aciertos, desaciertos, que nos han dado una lección, una experiencia para mejorar. Y feliz, feliz, la verdad es que yo nunca pensé que iba a cumplir 40 años cantando, entonces estoy feliz de que tengo esa oportunidad y sobre todo feliz de poderlo compartir con el público que me ha seguido tanto. 40 años, platicaba yo, tras bambalinas, muy temprano, Pedro Fernández. Entonces, en la entrevista, pregunta uno muchas cosas y yo en la mañana te dije, yo le dije, ¿qué no te pregunto? Pero algo me dijiste ya, algo muy interesante. Dices, oye, pues yo no me enojo que me pregunte lo que me quieras preguntar. Una carrera limpia, una carrera impecable, ¿cómo le ha dicho Pedro Fernández? ¿Cuál es el secreto? Mira, yo no sé si es impecable, yo creo que simplemente, hombre, me he tratado de dirigir de la forma en la que he sido siempre. Y no digo que correctamente, simplemente creo que lo he hecho a mi parecer, a lo que creo que es mejor. Y eso me ha alcanzado para que mi carrera esté bien, para que mi imagen sea una imagen buena. No sé si limpia, si clara, pero buena por lo menos. Y artísticamente hablando ha sido maravilloso, la verdad es que puedo contar muchísimos éxitos en estos 40 años. Y por supuesto que quiero seguir contando, más éxitos, ¿no? Seguiremos contando. Sí, seguramente, hay que trabajar para eso. Háblame de Arránquense Muchachos. Sabemos que el hecho de citar a compositores, canciones que dejaron huella en una canción, en un disco completo. Platícame un poco de Arránquense Muchachos. Mira, la verdad es que parece una cosa sencilla. Yo creo que aquí hay mucha gente, muchas personas presentes, en un momento, se han preguntado, ¿por qué casi no hay canciones rancheras huevas? Correcto. ¿No? Una vez me entrevistaron y me dijeron, oye, ¿por qué no haces una canción, un disco, perdón, con canciones rancheras? Este, canciones inéditas. Porque normalmente estaba yo haciendo canciones inéditas, pero también acompañadas por algunos jóvenes. Claro. Que me funcionaron muy bien, que fueron muy exitosos. Y yo reflexioné y dije, sí, hombre, lo voy a hacer. Me llevé una sorpresa, no muy grata, al tomar esa decisión, porque entonces me di cuenta que realmente música ranchera, nueva, nueva, no hay tanta, buena, menos. Entonces, fue un trabajo de mucho tiempo. Arránquense Muchachos, viene en un momento, para mí, muy especial, por las cosas que ya hemos mencionado, por los acontecimientos importantes, pero también porque es una canción que cita a dos leyendas de la música ranchera, los cita de una manera muy respetuosa. Y la canción es una canción ranchera ligera, sin ánimo de instruir, ni de leccionar, ni nada por el estilo, simplemente de disfrutarse como tal la música ranchera. Creo que esa canción, me diste el impacto que tiene. El hecho, yo creo que el grito por ahí, es donde se refleja que realmente ha estado funcionando el tema. Mira, el... Es que, vamos, es una responsabilidad muy grande interpretar nuestra música mexicana. Sí, 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 por supuesto. Por supuesto, como también lo es el poder encontrar canciones que valgan la pena, porque al final el resultado que buscamos está ahí, ¿no? Y depende, por supuesto, del gusto del público. Necesariamente, tenemos que presentar siempre algo con calidad, que tenga un contenido importante, y sobre todo que el público lo disfrute, porque si no lo disfruta, pues puede ser muy ranchero y lo que tú quieras, pero no pasa de eso. Así es de que, estoy agradecido. La manera en la que el público ha aceptado este tema ha sido maravilloso, y es con el tema que hemos abierto, el disco. El disco tiene muchas sorpresas. No es 100% ranchero, porque no es como todo, todo el disco no es como esta canción. Tenemos un poco de todo, y con el paso del tiempo lo iremos descubriendo. En el mes de agosto estará el disco completo ya a la venta, y bueno, pues ahí habrá oportunidad de conocer todo lo que se ha hecho. ¿Viene nuevo tema, por supuesto? El nuevo tema ya viene en un mes, más o menos. Un tema muy bonito que se llama Como ella, y que bueno, yo espero que al público le guste también. Pedro, vamos a dejarte en este escenario, una vez más, a nombre de Multimedios, a nombre de La Caliente de la Lupe, queremos agradecerte, queremos brindarle ese aplauso. Yo creo que es el alimento de estos 40 años de carrera. Pedro, una vez más, muchas gracias. Te dejamos con la música. ¿Lo están disfrutando, niños? Pedro Fernández, muchas gracias por estar con nosotros. No lo despedimos, lo dejamos con él. Pedro Fernández, gracias. Bueno, hablando un poco de lo que estábamos conversando hace un momento, voy a presentarles una canción de esos covers maravillosos que nos encontramos en el camino, y que el público tuvo a bien convertirlo en un gran éxito. Esto se llama Mi Forma de Ser. Cada vez que veo salir el sol, solo tú, solo tú, solo tú que conoces mi forma de seguir. Mi Forma de reír, 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 solo tú sabes a dónde voy, solo tú sabes muy bien y pienso. Cuando estoy yo solo en casa, Me pongo a pensar, me pongo a pensar que conoces a alguien que de amor te puede hablar, pero de una cosa estoy seguro que y el otro hay entre los dos nadie puede deshacer. Solo tú, solo tú sabes muy bien y pienso. Solo tú, solo tú sabes a dónde voy, Solo tú, solo tú sabes muy bien y pienso. Y ya no olvides el día llegué ni que te vuelva a ver, No te dejaré para ti, pues podría lograr ser Nadie en este mundo tendría su razón de ser Si tu amor yo nunca hubiera podido conocer Solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Solo tú sabes a dónde voy Solo tú sabes muy bien quién soy Solo tú Mi amor, solo tú Solo tú Ya me voy Todavía no ¿Le seguimos? ¿Tiene ganas de cantar? ¿Y de bailar tiene ganas? ¿En serio? Muchachos, ¿pueden bailar esta noche? Porque las señoritas quieren bailar Ya están Bueno, vamos a ponerle ánimo ¡Venga, ambiente! ¡Vamos ahí! ¡Venga! ¡Hey! ¡Venga, arriba con mano! ¡Venga! ¡Venga, arriba! ¡Fuerte! Yo te juro que yo no, son puros cuentos de Bobobley De quienes que creyeran, yo te juro que yo no creo ¡Venga! Si te vienen a... ¡Más fuerte! Todos me dicen por ahí, que tienes cara de yo no Y a ti te dicen solo, tú me tienes que creer Ay mamá que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui Mira muchacho que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui Tú tienes cara de mi nulí, yo te aseguro que yo no fui Mira chapada que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui Yo te aseguro que yo no, son puros cuentos de Bobobley Tú me tienes que creerá, yo te lo pudo que yo no fui Mira chapada que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui Mira ni negra que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui Mira chapada que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui A ti te dicen yo no fui, yo te aseguro que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui No fui, yo te aseguro que yo no fue Son puros tiempos de fútbol, ay, de qué ves que me era Yo te lo juro que yo no fui, no, 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 yo no fui ¡Vuelta! 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 ¿Por qué no me jorban ustedes a darse una vuelta a San Juan de los Lagos? ¡Aquí Sergita! Pedro, muchas gracias, compadre, esta noche ¿Me da permiso hacer escándalo? Es que estamos en vivo en la Cadena de la Caliente en toda la República Mexicana y quiero que toda la Cadena de la Caliente... ¡Todo México! ¡Escuche cómo grita León! ¡Vuelta! ¿Y quién está en el escenario? ¡Pedro! 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 Hoy ya no se escriben cartas para enamorarse Hoy ya las flores no se ven Donde ha quedado aquel romance Ya no existen los pueblos para conquistarse Ahora se mandan solos, ya nadie entrega el chocolate Pero me niego a renovar, ves mi manera Te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua, entregarte a mi vida Llegarte de gozos, cantarte canciones, cantarte reales Amarte a la antigua, robarte sonrisas Tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte héroes Amarte a la antigua, amarte a la antigua Ahora los amores duran solo un instante Pero lo nuestro es algo, cada minuto es importante Pero me niego a renovar, ves mi manera Te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua, entregarte mi vida Llegarte de gozos, cantarte canciones, cantarte reales Amarte a la antigua, probarte sonrisas Amarte a la mano, abrirte la puerta, escribirte héroes Amarte a la mano, amor, cantarte cantarte Llegarte de cosas, cantarte canciones, darte caricias Amarte a la antigua, ¡vamos! Robarte la distancia, tomarte la mano, abrirte la puerta Decirte, recién amarte como antes Amarte a la antigua Amarte a la antigua Amarte a la antigua Fuerte el aplauso para el mariachi, gracias muchachos Gracias señorón, muchas gracias compadre Gracias Pedro Fernández en esta noche